Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Everton en el FIFA 16 Chicos en este capítulo nos jugamos los octavos de final de la UEFA Champions League Vale no, nos jugamos los dieciséisavos de la UEFA Europa League Si chicos aún tengo ahí la espinita de que nos hayan eliminado de la Champions League Pero chicos nos jugamos la Europa League que también es un título europeo Oye, algo es mejor que nada evidentemente Chicos vamos a jugar este partido contra el locomotiv de Moscú Ya sabéis que este capítulo va a ser recortado Voy a intentar dejar las máximas ocasiones posibles o jugadas Porque bueno, he decidido que sea mejor así una eliminatoria en un capítulo O sea, yo creo que es mejor así No esperáis una semana para ver el siguiente partido y tal No, o sea, yo lo prefiero así chicos A partir de ahora las eliminatorias a no ser que a lo mejor lo pidáis O os guste de otra manera Pero yo creo que lo voy a empezar a hacer así Yo creo que es mejor En fin chicos, en este partido van a jugar todos los titulares Jugamos fuera de casa, lo importante a fin de cuentas es ganar Oye, me han dicho que es diestro, ya sé yo Me llegaron comentarios de tío Baxuayi es zurdo Y no es zurdo, es diestro, lo pone aquí Así que más que mejor Porque oye, 1.85 y 1.77 Tenemos delante los altos Es que fuera de casa, ventisca O por si acaso no vaya a ser que influya en el juego Despejado, despejado O sea, tampoco podemos jugárnosla tanto En fin chicos, jugamos este partido contra el Lokomotiv de Moscú Yo voy a hacer una cosa En las eliminatorias fuera de casa En las eliminatorias el partido más importante Para mí es el de fuera de casa Porque si tú ganas fuera de casa O sea, los goles que metas fuera Van a valerte mucho Evidentemente los dos partidos son importantes El de la ida y el de la vuelta Pero el de fuera de casa Es el que a fin de cuentas rascas más cosas Es decir, ese gol que te vale el doble Ganar fuera de casa prácticamente Te da en una eliminatoria O sea, y mientras más goles mejor Así que chicos Partido de la UEFA Europa, ¿le? Contra el Lokomotiv de Moscú Un equipo ruso Cuidadito porque no me fío un pelo Ya nos tocó el Anderlecht en Champions Que por culpa, bueno Fue el Anderlecht el que nos eliminó básicamente Aunque me dolió Porque jugamos muy bien contra el Barça Y nos eliminó el Barça prácticamente Y yo pienso que Fue un poco No sé Un poco putada Diciéndolo mal Fue un poco putada Que nos eliminaran Porque yo creo que jugamos bien Lo que no nos cuadro Los partidos Fallamos algunas ocasiones Poco a poco vamos mejorando esas facetas Busu, Boussufa Este estaba en el O Boussufa En el Anzi Maclajao Un equipo que era ruso Un equipo ruso Que antes era súper rico Y bueno, el GQ Vájese que pagó Y después pasó del equipo Un kilo Bueno No son muy conocidos los jugadores De este equipo Pero yo No me fío O sea Corluka Ese me suena Y Guillerme Corluka era del Del Tottenham ¿Verdad? O del Everton Creo que era Corluka Me suena muchísimo Chicos Bueno Nuestra once Es el titularísimo Baxuaji Ahora mismo Le ha ganado la partida A Mbolo Aunque Mbolo lleva más tiempo Pero para mí Confío ahora un poquito más en Baxuaji Lo veo como más No sé Por decir así Impactante Te llega mejor Me crea mejores sensaciones En Bolo Quitando el partido pasado Contra Leicester No Lo No sé Por un partido Tampoco le voy a dar aquí El puesto titular ¿No? Lo mismo con Baxuaji Vamos a ver Cómo evoluciona Baxuaji Chicos No me quiero liar más Y Vamos a ver Arrancó el partido En Moscú La pelota que lleva el locomotiv Junuzoi Para Teixeira Teixeira Para Dybala Vamos Dybala Pégale Dybala Madre mía Qué parada del portero Primera ocasión que tenemos En el partido Muy bien Que pase de De Junuzoi ¿Puede ser? Creo que fue de Junuzoi Qué definición de Dybala Oye Paradón No fue por Dybala Sino que fue un paradón Increíble La pelota de Dybalita Viene Dybala Viene el argentino Madre mía Para ese Leo Quien se ofrece Miralitas Miralitas que se quiere ir Miralitas que va a chutar Y va a ser fuera Tío Qué pena Bueno Estamos teniendo las ocasiones A nosotros A un equipo de la Premier Ojo Viene el disparo El remate Al palo Madre mía Le acaba de sacar el Everton Teixeira para Junuzovic Uh Junuzovic El remate Yes La madre que lo parió La madre que lo trajo Tío Dios santo Las estamos teniendo Se va a acabar el partido Se acabó Es que lo sabía Tío Es que sabía Que si teníamos un montón De ocasiones Y no las metíamos Siempre pasa lo mismo Siempre que tienes Un montón de ocasiones Acabas por pinchar Si no las metes Es que Pura lógica Un desaprovechado Lo que podía haber sido La eliminatoria Ellos sin embargo Han tenido más tiros Pero ninguno apuerta Esa ha sido la diferencia Entre el locomotivo Y yo Chicos Vuelta contra el locomotivo De Moscú Esta es la alineación Que he hecho Para este partido Werner Junuzovic Teixeira Y Deulofeu El centro del campo La delantera Estaba más que clara Baxuayi Y Dybala Y la defensa Baines Stones Funesmori Kullman Y de portero Chicos Va a estar Lorias O Lorias Creo que es Lorian O Lorias No me acuerdo del nombre ¿Vale? No sé Con Carius Se me va el nombre Pero chicos En este partido Es la alineación Que mejor he podido hacer Yo creo que la mejor Para este partido Es esta El centro del campo Junuzovic Teixeira Ahora mismo Creo que es el De lo mejorcito Que podemos usar Y después Timo Werner Que para mi Le ha cogido la delantera A Miralas O sea Desde la temporada Pasada Finales Yo creo que Timo Werner Ya le estaba comiendo Un poquito La posición A Miralas Chicos ¿Qué nos vale? Ganar No nos vale empatar O sea Ganar Ganar O ganar Como diría El Cholo Como diría Luis Aragonés Como diría Atlético Madrid Como diría Cualquiera Cualquiera Que piensa En ganar Chicos La Europa Está En juego Al final Simulé el partido Del Sunderland Si Puse a todos los suplentes Y dije Voy a simularlo Y al final Ganamos Menos mal Al final Ganamos Pero me la jugué Un poquito Lo sé Era para ponerlo Todo en este capítulo Pero realmente Chicos Simulamos ese partido Así que Vuelta chicos En el Goodison Park Es que No sé Me está Estoy pensando ahora En la fase de grupos Y dicho Ostia Parecía que íbamos a pasar Claro Porque nos tocó el Anderlecht El Young Boys Vale Parecía que el Barça Iba a quedar primero Pero no parecía Que nos iban a eliminar Y Tampoco lo parece En este partido Pero Quedamos 0-0 En la ida Y claro Hicíamos un partidazo En la ida Pero si quedamos 1-1 2-2 O empate por goles Hacia arriba Nos eliminan No nos vale empatar De ninguna de las maneras O sea Si empatamos 0-0 Nos vamos a la prórroga Así que Ganar Ganar O ganar Chicos Tenemos que hacernos El partido El mejor partido Que se haya hecho En este modo carrera Tenemos que hacerlo hoy Porque Como nos eliminen De la Europa League No es que sea un fracaso Pero Sería una decepción Muy grande Porque primero Que nos eliminen De la Champions Que era el objetivo principal Y ahora que nos eliminen A primeras de cambio De la Europa League No es por mal juego Porque la ida La jugamos genial Simplemente ha sido Que no Terminamos de rematar O sea Me lo dicen Me dicen Tío Es que Con el modo carrera Es que no tienes gol No es que juegues mal Es que No acabas marcando Tienes ocasiones Pero no las acabas metiendo Poco a poco Yo creo que eso Se va a ir terminando O sea Llegará un momento Que empezaré La definición Me empezará a mejorar Mucho más De la que tengo ahora Árbitro francés Rainier No sé qué No vi muy bien El nombre Vaxuayi Y está convocado En bolo Uy Está bastante bonito El estadio del Gudisom Con las pancartas De la UEFA Europa League Oniase Oniase con el cuero Ojo La jugada de locomotiv Que bueno el taconcito El rematil La parada de Karius Muy bien Karius Muy bien el alemán Ahí atendito Claro que A ellos Hola pelo Tío 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 Vale La vamos a sacar Falta Y Oh Roja Chicos Roja para el locomotiv De Moscú Con uno menos Se quedan Vale Vale O sea Tienen uno menos Pero no me fío un pelo Es que en este modo carrera Me ha pasado de prácticamente todo Y no me fío Porque me ha pasado De todo En este modo carrera Así que Peores cosas se han visto Peores Peores cosas se han visto Equipos han ganado con 10 Con 9 Y seguramente con 8 También habrán ganado Así que Baxuayi Baxuayi Bien 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 Baxuayi Pégale Baxuayi Ya es la madre Que lo parió Tío Bueno Empiezo a tirar desde lejos Ya intento probar Desde donde sea Uh Vamos Deulofeo Vamos Deulofeo Métete Métete Deulo Métete Deulo Así me gusta Deulo Así me gusta El remate Pero que haces Hijo de ¿Quién remató? ¿Quién remató? Tío Por favor Era una jugada Más que clara En serio Hijo de fruta Dios Qué estrés La pelota para Juno Sovic Se acabó Se acabó No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Tío Es que ¿Cómo vamos a quedar 0-0 Contra 10 Y es que En los dos partidos Hemos dominado Los dos Tío Tengo un serio problema Con la definición Tengo un serio problema Con la definición a puerta En serio Yo no sé Tengo un serio problema Con la definición a puerta Voy a A jugar 10 partidos Tirando desde lejos Tirando desde cerca Y hasta que no quede 5-0 en cada uno No voy a parar En serio Cambios Eh Qué cambios van a haber Tío O sea Pues no van a haber cambios No van a haber cambios Es que El partido Lo veo muy bien O sea No van a haber cambios Porque además No lo veo necesario El mejor 11 Está en el campo Así que Como no ocurra una lesión O alguien este Que no tenga barrita Resistencia No van a haber cambios Chicos Eh 30 minutos Si nos meten un gol Adiós Bye bye Europa League Hostia tío Hostia O sea Ojo al control Zidane Ojo al control Zidane No es fuera de juego Qué parada Cómo te quiero Karius Tío Es que Es que de verdad ¿Por qué debes ser titular? Por estas paradas Sí Hay veces que el arma Pero cuando se pone las pilas Karius Es un portero Para un grande No me lo puedo Con uno menos tío Es que al final He acabado sufriendo He dicho Hostia Parece que estamos Contra 11 Buen partido Locomotives Chicos Quiero decir Una cosa ¿Vale? Antes de Comenzar la tanda Voy a ir A ganar los penaltis Es evidente Que no voy a ir a perder Pero Esto ya no depende Tanto de mí Depende ya un poco De la lotería De los penaltis Esto es una lotería Así que pase lo que pase Chicos Bueno Lo hemos intentado ¿Vale? Pase lo que pase Lo hemos intentado Ha salido No ha salido Veremos chicos Bueno Va a empezar Layton Vamos Layton Va Layton Baines Va Layton Baines Gol Metemos el primero Sí señor Y va Busufa Vamos Karius Vamos Karius Vamos Karius Y que Que potra tío Bueno el gol En fin Va de balita Va de balita Pierna izquierda Y va la bala Gol Vamos ahí Vamos ahí Sí señor Bueno En fin Va Maicon Aquí no hay potra Los penaltis No me lo puedo creer Tío O sea me tiré al sitio En serio Va de Ulofeu Va de Ulofeu Gol Vamos Vamos Sí señor Vamos Vamos Karius Vamos Karius Vamos Vamos Karius Fuera Tómalo ahí Tómalo ahí Sí señor Vamos No me falles Juno Va Juno Zovic Va Juno Zovic No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Va Mario Fernández Va Mario Fernández Gol El locomotivo Me tiemblo hasta el dedo Tómalo ahí Tómalo tómalo Sí señor Vamos Berner Toma Toma Vamos Vamos Sí señor Karius Hazte grande Hazte grande Hazlo por todos Hazlo por todos Karius Hazlo por todos Gol 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 Bien Vamos 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 Karius Vamos Karius Vamos por favor Vamos por favor Tomalo Tomalo Si señor Si señor Vamos Tengo Están tirados ahí En el cuello Sí, señor Dios, me ha dado un tirón y todo Dios Dios Bien, Karyu Joder, vamos Sí, señor Grande, tío Grande, Karyu Dios, qué eliminatoria, chicos ¿Quién dijo que no hay emoción en el Europa League? Nadie lo ha dicho, ¿vale? Pero Esto va a ser Yo creo que más emocionante que la Champions Bueno, más emocionante a lo mejor no Pero a lo mejor sí, puede ser más emocionante, quién sabe Dios santo De mi corazón O sea, Dios santo Vamos a ver quién nos ha tocado El Sevilla Nos ha tocado el El actual campeón de la realidad Dios Dios santo, chicos Bueno, chicos, si os ha gustado De verdad Vamos a ir hasta el partido del City Dios santo Bueno, chicos A ver El United Uy, tenemos los mismos partidos Y vamos empatados a puntos Con el United Bien, bien Oye, mira, estamos a un punto del Chelsea Chicos, aquí vamos a terminar El capítulo Este que ha sido recortado Quiero decir que Aunque el capítulo haya sido recortado Este modo carrera No es recortado ¿Vale? O sea Simplemente que la eliminatoria Pues quería probarlo así Para que sea como más rápida En plan, ustedes veis la ida Y la vuelta en un mismo capítulo Para no ser 40 minutos Porque yo creo que 40 minutos Es demasiado ¿No creéis, chicos? Así que nada Si te ha gustado el capítulo Recuerda un like, chicos Un like por Karius Por la eliminatoria Por el capítulo Recuerda seguirme en Twitter Y en Facebook Están abajo En la descripción Y nos vemos, chicos Hasta la próxima Adiós Siiii